Música Recorriendo con Salvador 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 Música Amigos, les recomiendo con Salvador En esta ocasión, acompáñenme a conocer Un nuevo atractivo Que tiene la ciudad de Nueva York Música Al visitar Nueva York No dejes de conocer uno de los nuevos atractivos Que ha acaparado la atención de miles de turistas Que llegan a disfrutar de la ciudad Que nunca duerme Este es el One World Train Center Construido sobre las ruinas De las antiguas Torres Gemelas Este edificio mide exactamente 1,776 pies Cifra Que corresponde al año de la independencia De los Estados Unidos Actualmente es el más alto de la ciudad Y una de las edificaciones más elevadas Del mundo Subir hasta la cima del edificio Subir hasta la cima del edificio en menos de 30 segundos Es algo que es difícil de creer Es algo que es difícil de creer Pero cuando lo compruebas Te das cuenta El impacto emocional que recibes Desde el primer momento que entras En el ultra rápido ascensor Esta edificación con 541 metros de altura Duró 11 años en construirse Y los turistas que la visiten Podrán tener una vista de la ciudad Y sus alrededores Por lo que podrán ver 80 kilómetros más allá El paisaje de Manhattan Y la estatua de la libertad Dentro tienes restaurantes Tiendas de souvenirs Y otros atractivos Este edificio con un costo De más de 3 mil millones de dólares Tiene una azotea Donde puedes disfrutar por completo Esta ciudad Tanto de día Como de noche Ven a conocer este interesante lugar De la ciudad De Nueva York Luego de conocer este impresionante edificio Nos despedimos de este recorrido Por el día de hoy Recuerden de seguirme A través de las redes sociales Y de RecorriendoConSaludor.com Para que vean este video Y otros dentro Y fuera del país Hasta la próxima ¡Gracias!